Buenas tardes a todo el mundo. Programazo sobre China hoy con Adrián Díaz Marro, un experto incomparable, además con un canal de YouTube que va volando. Vamos a pasar un buen rato hablando sobre China. Empezamos. Y ya estamos aquí. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal en Hong Kong? Muy bien, muy bien, la verdad. Mucho trabajo aquí. Ya sabéis que esta ciudad va a 200 por hora. Pero bueno, bien, bien, bien. Ahora es por la noche, así que tengo un poquito de espacio. ¿Qué hora es allí ahora? Bueno, a las 8 y 20 de la tarde. Todavía es temprano. ¿Y en Argentina? ¿Qué hora tenemos en Argentina, José? Argentina a 9 de la mañana. 9 de la mañana. Nosotros estamos a mediodía, Capi, ¿eh? Fuera de comer. Estamos en todos los usos horarios. Es el horario que cuadra Asia con Europa con América. Es la única opción. Que Asia sea por la noche, mediodía y mañana en América. Siempre, sí. Yo he trabajado mucho tiempo en distintos bancos, ¿no? Y ahora en un banco americano sé lo que es eso, ¿no? Porque además trabajo a nivel internacional y trabajamos mucho con Asia-Pacífico. Y la verdad es que para los que estamos en Europa somos unos privilegiados. Porque en Estados Unidos tienen que madrugar y si están, por ejemplo, en San Francisco tienen que madrugar muchísimo. En Asia-Pacífico tienen que pernoctar y en Europa estás con el lunch, ¿no? Con la comida. Tranquilo. Bien. Chicos, vamos a empezar por la economía china. Empecemos por aquí, Adriana. La gente está muy preocupada. El chino está gastando poco. Goldman Sachs y compañía nos dicen que el consumo debería estar más bollante y no acaba de tirar. ¿Tú cómo ves a la gente? ¿Cómo ves tú la situación desde a pie de calle y con los empresarios con los que trabajan? Sí, como decía aquella frase, no conozco a todos los chinos, ¿no? Pero me hace gracia lo de que estamos preocupados por China, ¿no? El país que más de las primeras economías, el país que más crece del mundo, el que más ha crecido durante la pandemia, el que más crecía antes de la pandemia. Es decir, pasado, presente y futuro va mejor que ningún otro. Es el único que no ha tenido inflación. Es el único que no ha gastado más de lo que debería para hinchar su economía. Y es que siempre me veo, que lo digo a veces, parezco el sobrino de Xi Jinping, porque siempre me veo defendiendo al malo de la película. Pero claro, es que los números son tan evidentes que cuesta entender él si nada va mal o si nada no va tan bien como era de esperar. ¿Cómo era de esperar? ¿Por quién? A ver, es que a mí me pasa lo mismo. Yo estoy viviendo un crecimiento estimado del 5% anual para 2023. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos dos meses muchos bancos han rebajado sus estimaciones del 5,6% al 5%. Y toda la narrativa es de, oh, gran preocupación por el crecimiento en China. Pero a ver, chicos, que un 5% España no lo vio desde Aznar. Y Estados Unidos tira más para atrás. Entonces, entiendo que según como tú lo ves, no estamos mal. No, obviamente siempre queremos estar mejor. El equipo que va líder en la Liga Española, 10 puntos por encima del segundo, si empata un partido es, oh, Dios mío, que están en crisis y que a lo mejor va para abajo. Pero va 10 puntos por encima del segundo. Entonces, es verdad que vivimos del último dato. Nos encanta hacer toda una teoría del último dato. Y llega China y hace un mal trimestre y es, oh, China se hunde. Y el trimestre siguiente siempre China va mejor de lo esperado. Pero es siempre de lo esperado. ¿Lo esperado por quién? Por gente que hace análisis según el último dato. Entonces, yo no haría análisis según el último trimestre. Yo sé que en bolsa, en lo vuestro, necesitáis ir ya no al trimestre, sino al segundo. Pero desde el punto de vista de alguien como yo, que lo mira todo desde un poquito más de distancia, yo lo compararía todo con 2019. Imaginad si me voy para atrás, ¿no? O sea, quitaría el tiempo de COVID en medio y preguntaría con respecto a 2019 cómo vamos. Y vamos muy bien. Es cierto, cuando has empezado diciendo los chinos no consumen. Y es cierto, los chinos no consumen. Pero es que no han consumido en su vida. Entonces, el problema, claro, el problema que tenemos es que intentamos llenar China de estadounidenses. Y no, China está llena de chinos. Entonces, tenemos un problema con que los chinos ahorren la mitad de todo lo que ganan. Entonces, yo decía en un vídeo que he sacado hace poco en mi canal que a los burocratas chinos y a los analistas internacionales les encantaría que China estuviera llena de estadounidenses. Que el día 15 del mes ya se han gastado todo su salario. Desgraciadamente, tienen un país lleno de chinos que el último día del mes todavía les queda la mitad de su salario por gastar. Entonces, va a costar mucho cambiar esa mentalidad china. Es decir, pensamos que los chinos son súper consumistas porque como China es tan grande, hay de todo. Y cuando vemos un casino lo vemos lleno de chinos. Y cuando vemos un campo de fútbol lo vemos lleno de chinos. Y cuando vemos una universidad la vemos llena de chinos porque son muchos. Y en China tenemos un problema con las magnitudes. Nos cuesta evaluar cuándo pasa realmente algo porque en números absolutos siempre pasan cosas. Pero entonces hay que llevarlo a números porcentuales para saber si realmente pasan esas cosas. Adrián, tengo una pregunta. Entonces, tú dices que los chinos, por suerte, porque a mí me parece una suerte, ahorran mucho. Yo también. ¿Y cómo ahorran? Es decir, ¿dónde meten ese dinero que ahorran? Pues tradicionalmente se ha metido en ladrillo, que de ahí hemos derivado que está la burbuja inmobiliaria. Se ha ahorrado mucho en cash. Es decir, hasta hace 10 o 15 años los chinos realmente tenían miles de rending bills o millones debajo del colchón. Y era literalmente. Es decir, hasta que se ha digitalizado. Y hoy al haber el tema de la crisis o la cierta desconfianza en relación a las constructorias y a la solvencia, a la liquidez de las constructoras. ¿A dónde pensás vos que está yendo ese ahorro? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que veo anuncios como el de recién de BID, que otra vez tuvo un aumento interanual de venta de autos eléctricos enorme. Y mi sensación es de que todavía el ahorro no está yendo a vivienda, pero me parece que quizás sí está pasando que están consumiendo por otro lado más. Por ejemplo, en el auto eléctrico es una pregunta. Sí, a ver, que baje un 10%, un 20%. Ahora teníamos que analizar qué dato miramos para saber cuánto baja la vivienda. Pero que baje ese porcentaje no significa que el ahorro no vaya a vivienda. Es decir, imaginemos, si bajara un 20%, que es un drama, significa que, por hacerlo fácil, que 8 de cada 10 chinos siguen haciendo lo mismo que hacían y 2 de esos 10 han cambiado sus opciones. Es decir, se sigue ahorrando en vivienda. Y eso que preguntabais o que lo decíais, no sé cómo has empezado la frase, pero era muy bueno, como viendo que el sector inmobiliario va para abajo. Es que en China yo jamás he tenido una conversación con nadie en China que me diga que el sector inmobiliario va para abajo. Es decir, es algo que quizás se ve desde el punto profesional, que seguramente los chinos lo saben desde el punto de vista de las constructoras, pero desde el punto de vista del público de a pie, nadie sabe que en China hay un problema. Nadie considera tan grande a haber grande. Es que no hay ningún drama en China con el tema de la construcción. Es que el precio no ha bajado. El precio de la vivienda ha bajado muy poco. Han bajado las acciones inmobiliarias, eso sí. Lo que os quiero decir con esto es que quizás hay un 20% de los chinos que sí se ha dado cuenta o que un 20% que especulaba que ahora está variando y ahora podemos ir hacia dónde están variando, pero la gran mayoría de los chinos, el que ahorraba toda la vida para comprarse su siguiente vivienda, lo sigue haciendo. Es decir, sigue ahorrando para tener el mínimo y en cuanto lo tenga para dar la entrada, se comprará su siguiente vivienda. Lo ha hecho el mes pasado, otro lo hace este mes y otro lo hará el mes que viene. Y las noticias que hay sobre las posibles quiebras, etcétera, de constructoras, no están afectando para nada a la familia. Quizás afectan al especulador, al que dice, cuidado, ahora voy a invertir en bolsa, pero el padre que está ahorrando para mi cuñado, por ejemplo, que está ahorrando para el piso del niño, le compró un piso a la niña el año pasado en medio de toda la crisis de Vergrande y le comprará un piso al niño en cuanto vuelva a tener ahorros para comprarle un piso al niño. Quiero decir, no hay cambio de planes en las familias en ese sentido, de dónde va el ahorro, que es... Bien, muy importante, interesante esto, ¿eh? Sí, entonces sí que es cierto que hay una gran parte de la economía especulativa o gente que a lo mejor está más informada, pero ya os digo, a lo mejor es el 5% de la población, el 2% en algunos casos, más allá de empresas que mueven mucho y que se especula mucho. Y esa gente, ¿dónde lleva el dinero? Pues me los voy a contar una conversación súper interesante que he tenido esta mañana en un banco de Hong Kong, de un tema que siempre oyes, pero que te lo diga alguien de un banco, pues de hecho iba a hacer un episodio, así que lo cuelo por aquí y lo publicáis vosotros. Me estaban explicando que cada chino tiene 50.000 dólares para sacar de China cada año legalmente a Hong Kong. Entonces, eso más o menos lo conocíamos, siempre ha habido esta cifra de los 50.000 dólares, ha sido muy recurrente en toda la historia de China, tanto para meter dinero como para sacarlo, pero me decía este tipo, de uno de los bancos más grandes del mundo, aquí en Hong Kong, que se están forrando, ha acabado la pandemia y están saliendo todos los chinos con sus 50.000 dólares a invertir, a abrirse una cuenta personal en Hong Kong, que pueden hacerlo, y pueden mover esos 50.000 dólares, claro. Es una cuenta a nombre mía, de mi mujer, de mi suegra, de mi cuñado, de mi hija, no sé si una menor, le pueden abrir una cuenta, pero claro, 50.000 dólares al año por persona, parece que es como un limitante, pero es una maldita barbaridad. Es decir, pueden sacar en 10 años 500.000 dólares por persona. Sí, sí, sí. Y todos los chinos más o menos pueden viajar a Hong Kong, es decir, necesitan un permiso especial, una especie de visado, pero lo tienen sencillo. Entonces, claro, ellos me decían en el banco que es una manera que tienen después de venderles seguro, bueno, que los chinos los han estafado históricamente en Hong Kong, vendiéndoles planes de ahorros, vendiéndoles jubilaciones privadas y cosas así, o sea, los hongkoneses son especialistas en jugar con los ahorros de los chinos, pero eso ha sido un flujo permanente de dinero que salía de China y entiendo que, pues una parte de la respuesta de lo que decíamos, de ese otro 20% que cae en la inversión en vivienda, pues una parte se mueve a este tipo de operaciones. Una pregunta, Adrián, importante. ¿Te reuniste con un banco o con el banco? No, no, con un banco, con un banco. Con el banco me reúno mañana. Vale. Esto poca gente lo entenderá, pero, ¿sabes? Dichosos aquellos que entiendan a qué me refiero. Lo que es el banco en Hong Kong. Es el PSCH, ¿no? Bueno, no sé. Casi. Yo no soy del mundillo. A ver, porque más, mira, me has sacado aquí tres cosas de las que yo quería hablar. Bueno, quería hablar, quería que tú me hablaras. A ver, y es el tema de la integración de Hong Kong en el sistema financiero chino. Mi sensación, por lo que, a ver, por primero, lo que yo pensé, digo, a ver, chino, seas tonto, ahora Hong Kong forma parte de China, tienes cotizando una bolsa aparte de las demás, y tienes unas acciones cotizando en Hong Kong que su réplica en Shanghái cotiza un 40% más cara simplemente porque en Shanghái los chinos tienen pleno acceso y en Hong Kong hay restricciones de algún tipo. ¿Qué han hecho? La sensación que tengo, por las medidas que han ido tomando, es que hay interés en facilitar poco a poco que los chinos tengan acceso a Hong Kong. Han tomado varias medidas al respecto. Yo te quería preguntar si tú ves posible o si tú crees que se va a intentar incorporar a Hong Kong, la bolsa de Hong Kong, junto con todo el sistema financiero de la China continental. ¿O va a permanecer con miedo a esa fuga de capitales o lo que sea? A ver, yo predicciones no me gusta hacer porque al final no me gusta hablar sobre el presente, que es lo que sabemos, si frotar la lámpara es muy peligroso. Pero sí te digo, viendo cómo funciona hoy Hong Kong, la sensación que me da es que a todo el mundo le interesa que esto no se mueva, que esto no se toque. Hong Kong, ¿para qué vas a convertir Hong Kong en un Shanghái si ya tienes un Shanghái? ¿Para qué vas a degradar Hong Kong en ese sentido y convertirlo en una ciudad más de China? Si ahora mismo tiene un estatus especial que lo vuelve un paraíso en muchas acepciones de la palabra. Entonces, yo creo que Hong Kong sirve de banco de pruebas para muchísimas cosas y a China le gusta mucho hacer esto. Le gusta, dentro de lo que es Mainland, de lo que es el continente, le gusta mucho hacer una prueba en una ciudad concreta, en un pueblo concreto y si eso funciona, se expande a todo el país. Entonces, hay cosas que no las puedes hacer en un pueblo concreto porque el pueblo tiene la misma fiscalidad que China o tiene el mismo sistema bancario que China. Entonces, puedes hacer pruebas de vamos a abrir un hospital y vamos a hacer que entren por la salida y salgan por la entrada. Eso lo puedes hacer, pero no puedes hacer algo a nivel bancario. Entonces, Hong Kong sirve para esas cosas. Por ejemplo, después de haber tenido una batalla brutal contra todas las criptomonedas y todo este tema en China, de repente Hong Kong lo han posicionado como un hub de cripto en el mundo o lo están intentando posicionar. Entonces, ¿por qué hace eso China? ¿Por qué juega con dos barajas? Pues precisamente porque tiene un espacio... Claro, que tiene una herramienta. Claro, tiene una frontera propia, tiene una Andorra perteneciendo a España. Entonces, dice, oye, si vamos a hacer una medida rara para España que nos pueda afectar a todos los españoles, claro, una España que más bien serían tres Europas, como digo siempre, ¿no? No es el tamaño de España, sino el tamaño de tres Europas. Entonces, tienes una Andorra ahí que dices, oye, vamos a poner un sistema de desempleo o vamos a duplicar las jubilaciones a ver qué pasa. Bueno, pues hagámoslo en un lugar muy acotado que si se nos va de las manos no nos suponga un drama para nuestra economía o para el sistema financiero o para lo que sea. Entonces, viendo los experimentos que se han hecho, de hecho, incluso se hicieron experimentos desde el punto de vista de COVID, es decir, la vacunación, muchas cosas se hicieron primero en Hong Kong y Macao, miraron a ver qué pasaba, porque lo tienes acotado, de hecho, estaba la frontera cerrada, hay frontera para el público que no lo sepa y hay una frontera igual que la hay, iba a decir de España-Andorra, no, no la hay, de, no sé, de España-Reino Unido, por decir algo, de España-Marruecos, hay una frontera con Hong Kong, es decir, tienes que pasar, salir primero de China, pasar una inmigración y entrar después, pasar inmigración en Hong Kong. Entonces, como se cerró China durante el COVID, pues es fantástico porque podías hacer las pruebas en Hong Kong sin que se pasara, entre comillas, el virus a China. Pues, esto pasa a nivel económico en muchas situaciones. Entonces, teniendo esa ventaja, muchas veces pienso, oye, cualquier día, por ejemplo, ahora que he tenido que pasar desde China a Hong Kong y me ha dado una pereza terrible, encima he hecho un movimiento raro esperando que por esa frontera no hubiera gente porque ahora hay alta velocidad y entonces puedes llegar directamente desde Shanghái hasta Hong Kong sin bajarte del tren. Es decir, ahora han abierto otras vías que no había hace cinco años, por ejemplo. Y digo, voy a probar por aquí porque en un tren no llegará mucha gente y seguramente, bueno, un desastre. Estaba plagado de chinos que están viniendo como una avalancha a Hong Kong. Hay que buscar empresas de trenes entonces. Lo de la alta velocidad en China es una locura, ¿eh? Las cifras de kilómetros que tienen comparado con el resto del mundo es alucinante. Si antes decía que era la mitad del mundo pero el otro día leí una cifra que me parece que estaba mal pero ya hablaban del 60% del mundo. Es decir, no solo es una barbaridad sino que encima va creciendo su distancia con respecto al resto. Pero con esto os quería decir que con estos problemas que teníamos que estábamos 10.000 personas ahí pasando pasando inmigración y unas colas de tres cuartos de hora para bajar una de las colas de inmigración yo pensaba oye, ¿cuándo van a quitar ya esto? Y poner, no sé, como si quieren seguir controlando a la gente pues que pongan el ruedo este del metro y que pases con una tarjetita y que sea más rápido, ¿no? Pero es que le sigue interesando a China mantener esta... Claro, es una herramienta. Sí, sí, igual que en Macao tenemos los casinos y dice, vale, pues el juego lo tenemos localizado también en un lugar muy acotado por ejemplo era muy curioso porque a la gente le daban una serie de permisos para ir a Macao cada año porque no quieren que se vayan y se... La gente se dejaba sus ahorros después se dejaba su casa después apostaba su coche después apostaba su mujer o sea, se lo dejaban absolutamente todo, ¿no? Entonces había una serie de permisos y por ejemplo la gente de Tzhejiang que es una provincia donde vivo yo habitualmente que son los más ricos y son los más jugadores pues la gente tenían una limitación inferior no recuerdo cómo era hace años pero no sé si los chinos podían ir diez veces al año a Macao y de esa provincia se lo podían ir dos veces porque apostaban demasiado, ¿no? Entonces ese tipo de espacios con frontera con esas limitaciones te permiten jugar a este tipo de cosas, ¿no? ¿Para qué las vas a quitar y vas a convertirlo uniforme? Es lo mismo si Macao le quitaran la frontera y quitaran los casinos se convierte en el territorio más pobre de China al día siguiente. Entonces, ¿para qué vas a destrojarlo si te funciona, ¿no? Claro, también nos hablará de casinos después, ¿eh? Te quiero preguntar cosas de los casinos. Pero para matar este punto de la macroeconomía, digamos. A ver, Adrián, a mí me ha sorprendido mucho y parece que a nadie le llama la atención, pero hay un parón en el sector inmobiliario, o sea, los medios no han bajado, los pisos se están entregando todos, con lo cual a la gente no hay un malestar ciudadano por todo eso, pero sí que hay una reducción del volumen de transacciones y de nuevas obras en marcha, una reducción del 15-20% respecto a años anteriores. La construcción suponía el 30% del PIB chino y aún y así, aún con este frenazo, se permiten crecer un 5%, o sea, para que nos hagamos una idea, España, cuando tuvo algo similar, tuvo una bajada del PIB del 3 y pico por ciento y igual otros países como Estados Unidos. Es una locura que crezcan un 5%. Entonces, ¿cómo es posible que tengan el dinamismo para haber gestionado esta situación y no solo trampearla, sino que encima se permiten un crecimiento gigante? No lo entiendo. Luego te contaré una cosa que me llama mucha atención de una empresa concreta, pero es que me sigue sorprendiendo mucho, es muy exagerado. Esto es una cosa que suelo explicar que la gente, bueno, llevamos anunciando el fin de China desde hace 4.000 años, pero especialmente los últimos, bueno, yo llegué a China en 2006 y ya me decían que había una burbuja inmobiliaria y he buscado información para atrás y ya en el 89 o no sé qué año ya decían que había una burbuja insostenible que iba a reventar. Entonces, todos los años, todos los años, yo al menos desde que vivo en China todos los años va a reventar porque esto ya es imposible. Hoy he visto artículos de año 2006 buscando una burbuja inmobiliaria española y me salió Shanghái, la burbuja inmobiliaria de Shanghái, me ha salido hoy mismo. Totalmente, totalmente. de hecho, el año pasado los anuncios eran que la burbuja en China era más grande que toda la burbuja de 2008. Entonces, yo suelo decir que con todo lo que me dicen a mí que soy un propagandista del régimen y todo esto, digo, los mayores propagandistas son los que nos dicen que China ha gestionado una burbuja mayor que la que tenía todo el planeta y que hizo reventar todas las economías de todo el planeta, nadie supo gestionar esa burbuja bien empezando por Estados Unidos, pues una burbuja mayor la está gestionando China y como dices y sigue creciendo. La gente nos ha enterado. Entonces, al final, esos son los propagandistas los que te están diciendo que el gobierno chino es increíblemente eficiente porque lo que nos están diciendo es que han gestionado la burbuja como ningún otro gobierno fue capaz de hacer. Bueno, es que la han hecho. Es que la han hecho. Yo creo que está un poco exagerado lo de la burbuja sí que hay precios altos. No sé en qué punto los precios altos pasan a hacer burbuja. No sé en qué punto ya decidimos que esto es burbuja y que esto no. Creo que, a lo mejor, como siempre, hay empresas que viven de especular en cualquier momento, en el mundo del fútbol pago en China, en el mundo de inmobiliario. Entonces, se suben a una ola que no es la suya, se benefician de, bueno, pues eso, de una gráfica hacia arriba y entonces en cuanto hay una problemática como ha sido, por ejemplo, el COVID, pues como decía Warren Buffett, cuando baja la marea sabemos quién se bañaba sin bañador, ¿no? Entonces, y esas empresas han quebrado y está bien que quiebre y está bien que las dejen quebrar y que no las rescaten, Que las malas ideas desaparezcan y que esos malos gestores no permanezcan en el mercado gracias a salvamentos con dinero público. Está muy bien eso. Si eso significa que ha sido una burbuja y que ha sido pinchada controladamente por el gobierno, como digo, estaríamos diciendo que el gobierno tiene una auténtica pasada, yo personalmente pienso que no. Pienso que no había tanta burbuja y no ha habido tanto desinflamiento controlado como quieran llamarlo. Pero sí que hay precios altos. Con respecto a lo que decías de cómo es posible que con ese 20% de caída de un sector que supuestamente es el 30% del PIB, China sigue creciendo. A mí es un dato que lo he visto y no me cuadra. Me parece un 30% es una exageración, o sea, me parece una exageración, pero bueno, yo te digo es a lo que voy que aquí es donde yo desconfío de los datos oficiales. La 2 por China, si queréis, me da igual. Pienso que todo el mundo mide mal China. Entonces, ¿por qué pienso que no es un 30% del PIB? No porque sea menos, sino porque el PIB de China está mal medido. Entonces, claro, yo no digo que ese 30% no sea real, digo que el 100% está infravalorado. Es decir, no es, si fueran 30 puntos sobre 100, lo que digo es que son 30 puntos sobre 150, con lo que ya no es un 30%, ya bajamos el porcentaje. Entonces, el problema que tenemos es que medimos mal China y esto lo vemos muy fácilmente con los salarios, por ejemplo. Es decir, el otro día publicaba que Shanghai ya está en el top 10, no sé si en la octava ciudad del mundo con el suelo más caro, La primera, por cierto, es Hong Kong, pero claro, Shanghai está en el número 8, Shanghai es más caro, lo estaba comparando, ahora no recuerdo bien, bueno, es mucho más caro que Madrid, mucho más caro que París, claro, no nos cuadra para nada eso, porque si estamos diciendo que el salario mínimo en Shanghai son 500 dólares, que puede ser así, pero es que nadie cobra el salario mínimo, eso es lo que no entendemos de China, lo que pasa es que todo el mundo declara el salario mínimo, nos falta entender eso, entonces el otro día me decían, no, es que el gobierno chino sube el salario mínimo, fíjate que bien los comunistas, no sé qué, pero si nadie cobra el salario mínimo, entonces me decían, ah, si nadie lo cobra, ¿por qué nadie lo sube? Porque es la base imponible por la que recauda impuestos el gobierno chino, porque todos declaramos a todos los trabajadores por el salario mínimo, entonces, al subir el salario mínimo no tiene ninguna incidencia sobre el trabajador, porque todos los trabajadores cobran mucho más, pero sí tiene incidencia sobre la base imponible, que es al final lo que le interesa al gobierno chino para poder recaudar. Entonces, la subida del salario mínimo responde a eso, porque en China nadie cobra el salario mínimo, ¿vale? Pero, claro, si contamos las estadísticas según lo declarado, que es el problema con toda la economía beca y encina, entonces sí que sale que hay unos salarios bajísimos y hay unos pisos inalcanzables y la única forma de sostener eso es decir que hay una burbuja, porque, claro, ¿cómo sostienes? Entonces, claro, si analizas que realmente esa gente cobra mucho más, por tanto, puede acceder a esos pisos que siguen estando caros, pero son mucho más sostenibles, lo que te das cuenta es que, primero, pueden llegar a esos pisos y, segundo, si cobran mucho más es que hay un PIB ahí que no está contabilizado, por tanto, esos pisos en realidad no son ese 30% tan bestia sobre el total de la economía. Vale, 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 bien, bien, pues sí, muy interesante y también lo de los 50.000 pavos que puedes meter en Hong Kong, porque es que, jolín, es una cosa que a nosotros los extranjeros solo tenemos muy difícil acceso a la bolsa de Shanghái pero en Hong Kong sí que tenemos acceso total y hay un diferencial muy grande, muy grande, o sea, puedes comprar la misma empresa en Shanghái, Hong Kong, con diferencial de precio gigante y es bueno y me gusta que esté entrando dinero en Hong Kong, porque eso al final va a repercutir en que el conjunto de acciones pues van a estar equiparadas, es decir, yo entiendo, es que lo pienso desde el pie de un chino, a ver, si puedo llevar el dinero a Hong Kong y compro la misma empresa un 40% más barato, coger los 50.000 pavos y nos vamos para Hong Kong. Bueno, yo ya he leído en varios foros chinos que hacen el comentario, o sea, en chique, escriben, ¿para qué voy a comprarla? ¿Para qué la voy a comprar acá si la puedo comprar mucho más barata en Hong Kong? Claro. Y hacen la diferencia del rendimiento del dividendo, que es una locura, que es el mismo dividendo pero rinde el doble en una bolsa o en otra. Sí, literal. Y no sabes todas las economías que se generan alrededor de eso, porque hay economías de, bueno, no sé cómo le llaman a los coyotes en México para meterte en Estados Unidos, bueno, pues hay una especie de coyotes legales en China que organizan todo tipo de viajes para conseguir visados extra por lo que decía, tienes unas limitaciones para entrar en Hong Kong como chino, pero después puedes entrar a través de agencias de turismo, a través de, entonces toda esa gente vive de todos estos chinos que intentan pasar a Hong Kong a comprar cosas pero también a invertir, con los ahorros de su familia para poder abrir, invertir en la bolsa de Hong Kong, etcétera. Entonces, un día hablábamos con José sobre por qué creía en Hong Kong, que yo lo llevaba al Hong Kong dólar, pero en general por qué creía en Hong Kong y es un espacio tan especial, tan único, que genera un montón de situaciones, al final, esos payback, de alguna manera, hay un montón de gente viviendo de los chinos que vienen, los hongkoneses son, iba a decir, racistas, no es la palabra concreta, pero maltratan mucho al chino, hablan muy mal del chino, para ellos son cucarachas, les llaman, los que vienen porque al final son menos educados, vienen con muchísimo dinero y piensan que con dinero lo compran todo porque en China funciona así y entonces, claro, aquí en Hong Kong que la gente tiene dinero es como, y este que viene, Hong Kong en esa parte está un poco como en Europa donde te viene alguien, o sea, una chica, a una española, tú no le llegas y le dices, oye, que tengo un Ferrari y la chica te dice, bueno, a ver qué me explicas, payaso, en China eso te funciona, en Hong Kong llegan los chinos con eso, tú no sabes el coche que yo tengo y los hongkoneses se lo miran como diciendo, ¿y qué me estás diciendo con esto? Entonces, es cierto que eso genera unos roces muy fuertes entre Hong Kong y China porque llegan los tujao que se llaman que son los nuevos ricos chinos sin educación que llegan y piensan que lo pueden comprar todo con dinero vienen a invertir y tal, hay una serie de roces pero a la vez se generan muchos negocios, ¿no? Los, ¿cómo se llama esto? Los consejeros o no sé cómo llamarlo, consultores que te aconsejan sobre dónde invertir están continuamente en los foros asesores en Shanghai y en Beijing están continuamente diciendo, vale, ha salido esta oportunidad en este banco de Hong Kong vamos a realizar un viaje vamos a invertir el mínimo son 200.000 dólares entonces vas a tener que juntar de aquí y de allí porque con estos 50.000 legales nos hacen mil barbaridades bueno, no os podéis imaginar las cosas que he llegado a ver de coger DNIs de trabajadores de la fábrica y secuestrarlos entre comillas para poder hacer transferencias en este caso eran de fuera de China adentro de China ir copando esos 50.000 dólares con IDCars igual que hacemos nosotros con los puntos del carnet de conducir pues vas copando esos 50.000 anuales para poder mandar 2 millones de dólares 3 millones de dólares etcétera entonces todo eso son mini economías que se generan y que no aparecen en ningún lado legalmente ¿se habla en el chino promedio con los que vos tenés relación ¿hablan de la inversión en bolsa? ¿o no es un tema muy...? No, no porque claro, yo estoy más en el sector industrial y allí todo el mundo cree más en invertir en empresas en invertir en empresas quiero decir en pymes digamos en mi amigo va a abrir comprar empresas físicas digamos sí sí exacto y la gente desconfía mucho porque han sido muy estafados pero por ejemplo en Shanghai que es una ciudad más financiera sí que te encuentras una allí que tiene que tiene su una allí quiere decir una limpiadora que decís vosotros una fregona una fregona sí que tiene una fregona sí que tiene su móvil con sus 50 años y sin educación y ves que tiene inversiones en bolsa ¿no? y dices pero si no entiendes absolutamente nada pero bueno pues lo tienes ¿no? pero es que Shanghai en eso es muy diferente al resto de China pero en el interior en zonas industriales no en cuanto alguien hace dinero invierte en empresas invierte en viviendas bueno es que es que a ver para para el país es 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 malo para la economía que la inversión se concentre demasiado en el sistema financiero y salga de la calle ¿sabes? es algo que Xi Jinping ha dicho que le preocupa y tiene razón es decir si la gente deja de invertir en empresas que fabrican cosas y empieza a meter más y más dinero en el mercado financiero sucede acaba pasando lo que tenemos en Europa que es una economía financiera gigantesca y una economía real productiva enana y eso aún aún vivimos de rentas o sea eso aún no nos ha estallado en la cara pero potencialmente es un riesgo gigante porque no está sucedido totalmente totalmente yo siempre digo que en España en su día dejamos de ir o sea arruinamos las economías que vivían de la industria y nos centramos en la construcción porque la industria de España iba a ser la construcción un poco llévalo a lo que dices tú el lugar de construcción cámbialo por sistema financiero y es lo que hemos hecho ya no hacen falta fábricas porque ahora somos economía de servicios ¿qué significa eso? que no producimos nada obviamente los servicios también tienen su valor pero en su justa medida y antes decía que hemos empezado hablando de que los chinos ahorran mucho y para mí un gobierno o sea si la base del crecimiento es la inversión la base de la inversión es el ahorro les ha tocado la lotería con sus ciudadanos a los chinos pero en cambio lo quieren convertir en una sociedad de consumo justamente por lo que acabas de decir porque desde la idea del gobierno chino se ahorra demasiado y es claro ahorrar es el equivalente a invertir en sistema financiero porque al final su banco es lo que va a hacer entonces da igual que lo inviertas tú en bolsa o que lo dejes en el banco ese dinero forma parte ya acaba ahí entonces claro lo que quiere el gobierno chino es que compren platos que compren coches que compren cositas para intentar para intentar vender lo que no se venda fuera de China ¿tenéis alguna pregunta? vosotros yo tengo yo con Adrián puedo estarle sacando información tres horas o sea si no tenéis nada yo tengo ya una cosa aquí a punto yo me quedé mucho con el último video de esta dicotomía de ahorro y consumo o sea lo termino incluso pensando en relación a mis inversiones que sigo que miro que trimestre a trimestre trato de monitorear como vienen me pareció muy buena la información como para tenerlo en mente porque quizás si uno tiene en la cabeza de que el consumo de China va a crecer exponencialmente todo el tiempo y quizás para mí estuvo bueno escuchar a alguien que lo relativice un poco y que está obviamente que está ahí y conoce bien sí también es cierto para quien no lo sepa esto lo he contado en el último video que he sacado en mi canal pero en otra conversación que tuvimos aquí en vuestro canal os comenté que la nueva generación es muy diferente o sea los millennials chinos o la generación Z chino ya consume de otra manera no ha no ha sufrido digamos no ha sudado este ahorro no ha sudado este ingreso y por tanto no le da tanto valor al ahorro es decir se parece un poquito más a los occidentales también vemos yo siempre digo que los chinos van una generación desplazada hay un delay de una generación y y es muy interesante porque ahora se están encontrando ellos con los universitarios que salen de la universidad y no pueden trabajar de lo suyo y de ahí esos ratios que siempre aparecen en la prensa de un 20% de parado que ahora creo que es el paro juvenil se están muy preocupados por el cabo juvenil chino pero de otra parte el paro total en China tú sabes más o menos por dónde anda el paro sí sí está por debajo del 5% es prácticamente cero por debajo del 5% teniendo en cuenta que el paro juvenil es de un 20% y ese paro ese 20% es parte de ese 5% es decir es cero yo hice un estudio no sé si lo comentamos la última vez hice un estudio en el año 2007-2008 para una universidad para la Chong San Dazwe de Guangzhou donde éramos varios extranjeros trabajando y hablábamos de un paro negativo o sea en aquel momento China necesitaba 80 millones de trabajadores ¡oh! 80 millones sí es increíble cuando hablamos de las cifras de China mandamos de Argentina y de España y hoy algún millón les vamos quitando ¿sabes? todo suma ha cambiado mucho China de eso entonces pero esto para deciros que cuando nos hablan en aquel momento me hablaban de un paro de un 5% un 10% y yo les decía esto es completamente ilógico en menos de un 5% ya se considera paro estructural es decir es gente que no quiere trabajar entonces está mal mal planteado pero claro si contamos justamente que hay un 5% en total teniendo en cuenta que hay un 20% de jóvenes que sí quiere trabajar y no encuentra trabajo lo que podemos entender es que en el total hay un paro negativo entonces lo he explicado muchas veces ¿por qué se da ese punto donde los jóvenes tienen un paro real que es grande y los adultos no? porque no aceptan trabajos duros quieren trabajar de oficina porque tienen un título como en Europa porque papá me ha podido pagar una universidad y es papá quien no me deja trabajar de rider papá quien no me deja trabajar de camarero porque es una vergüenza porque me ha pagado una universidad para que sea abogado para que sea científico para que sea lo que sea entonces vamos a esperar a trabajar de eso y lo decía en un episodio quien tiene para el whisky tiene para el hielo entonces si me han podido pagar una universidad me pueden pagar estarme en el sofá porque eso no cuesta nada entonces me voy a estar en el sofá tirado hasta que encuentre un trabajo de lo mío entonces es ese 20% de paro pero cuando vemos que en el total de la sociedad hay prácticamente cero lo que vemos es que nos falta trabajo en China lo que falta son ganas de trabajar de una nueva sociedad que ya no es tan trabajadora como la anterior que ya se puede permitir quedarse en casa tirado al sofá porque papá paga prefiero jugar con la videoconsola que juegan con el móvil y ya encontraré trabajo de lo mío en algún momento Adrián a raíz de este tema nosotros en Europa lo que hemos hecho es resolver este problema trayendo inmigración nosotros nos enfrentamos a esto hace unos 15 años yo creo que por el tiempo de Aznar entró ya dos millones de inmigrantes en España así que nos sirve de referencia hace unos 15 años entonces tú ves a China bueno es que a ver es que es que ni todo el mundo enviando gente para China daríamos para abastecerlos de gente porque les ves trayendo inmigración de Indonesia de Malasia para hacer trabajos que digamos el chino ya no quiere hacer esto de nuevo millones de ellos porque harían falta millones claro esto de nuevo nos sirve para unirlo con lo que hablábamos antes se hizo en Hong Kong se hace en Hong Kong de hecho es decir Hong Kong estaba lleno de filipinos ahora me estoy encontrando muchos indonesios no Indonesia creo que el cuarto país del mundo en población entonces tiene sentido y Filipinas es un país grande y siempre he estado muy conectado con Hong Kong por geografía y por muchas razones y antes sí las hay las chicas del hogar canguros etcétera eran eran filipinas entonces yo pensé que servía como banco de pruebas servió bastante bien también se llenó de prostitución delincuencia otras cosas que no tiene China y si tiene Hong Kong entonces no sé si eso ha echado para atrás a China para implantarlo a nivel continental pero sí que es cierto que yo no veo yo no veo a corto plazo sí que pienso que puede pasar pero yo no veo a corto plazo intención de suplir con inmigrantes lo que no se suple aquí desde si hablamos desde el léxico marxista el ejército de reserva que no existe en China que por eso hace falta trabajo lo que se considera es que cuando el ejército laboral de reserva es cero lo que hacen las empresas es pelearse por los trabajadores aumentando salarios eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años nosotros subíamos un 20 en mi experiencia en 16 años en mi empresa de media hemos subido un 20% los salarios todos los años eso es una pasada porque si no fuera a nivel compuesto hablaríamos ya de un 100% anual es mucho más de un 100% anual perdón un 100% a los 5 años un 20% anual al ser compuesto es muchísimo más de un 100% cada 5 años entonces ha sucedido eso por eso yo creo que el gobierno chino no quiere aceptar inmigrantes lo que quiere es que paguemos más por los trabajadores lo que ha sucedido en esta última década lo que he vivido yo es que antes todos teníamos a una chica en casa y ahora es impagable porque ya es carísima entonces ahí es donde yo creo y coincido contigo que eso se podría suplir con inmigración porque hoy en día ya es muy difícil tener un chofer tienes que estar en un nivel súper alto de ingresos para tener un chofer para tener para tener un jardinero o para tener una limpiadura en casa hace años era muy común esto entre clases medias es decir todo el mundo tenía señalada limpieza cada vez cuesta más de encontrar los expats en Shanghai ahora me dirán pues yo todavía tengo ti porque es una burbuja en Shanghai pero que sea tan difícil encontrar en tier 2 cities o en ciudades segundo nivel de tercer nivel que sea tan difícil encontrar servicio de hogar etcétera nos da una idea de lo que hablábamos antes de lo que han subido los ingresos que no están contabilizados en China es decir que hoy en día nadie quiere trabajar por esos niveles más bajos entonces bueno respondiendo a la pregunta no se está supliendo con inmigración pero claro los jóvenes no van a trabajar de eso entonces ahí hay un problema vale vale otra cosa hablando sobre el tema de la burbuja mobiliaria y demás estamos siguiendo una empresa con José Long King Holdings que es una es una empresa de construcción de maquinaria en plan como una caterpillar en pequeño tiene menos productos baratos y demás y cuando llegó la crisis el momento más duro pues hubo una bajada de beneficios muy fuerte normal la gente se retrae un poco también había también había perdida por cuestiones como que tenían bonos de empresas constructoras en cartera o sea no fue solo una bajada de ingresos por menos demanda de los productos sí que esos bonos los han recuperado pero la cuestión y el punto es que esta gente en apenas ocho meses han aumentado un 75% sus ventas al extranjero es decir ahora aquí en China no funcionamos giramos 180 grados y nos ponemos a vender todo lo que podemos para afuera y no es que sea una sección pequeña de la empresa es decir ahora están vendiendo al extranjero lo mismo que podría ser una de las cinco divisiones que tienen en China ya es una parte significativa y sé que este primer semestre aún lo han aumentado más este dinamismo también parece una sacada no lo puedo decir una sacada ya me entendéis que se pueda reaccionar tan rápido y ser tan eficaz buscando nuevos clientes esto las empresas chinas tú ves esta esta hambre y esta eficiencia en muchas de ellas o solamente esta gente que son la hostia digamos no no es es muy común lo que pasa es lo que decimos siempre números absolutos y números porcentuales es decir ejemplos de estos tenemos una burrada de ellos no te sabría decir si es el total porque solo que pasen en unas cuantas empresas ya nos parece que pasa en toda China y que es muy común yo pensaría que es muy común pero a lo mejor tenemos ahí un sesgo de supervivencia de que esas son las que vemos y todas las que lo intentan y fracasan no las vemos no te sé decir sí que sé que esto ha pasado a menudo es decir cuando fue la crisis de 2008 se extendió toda esa década muchas empresas que exportaban y que vieron y que vieron que bajaban sus números en Europa y en Estados Unidos de repente empezaron a vender en China y empezaron a crecer a lo bestia y decías ¿y por qué no lo hacían antes? es como de repente cambiamos el chip y decimos bueno pues supervivencia ¿no? es decir hacemos esto nos morimos entonces ese presupuesto que nunca pero que no es fácil hacer eso Adrián o sea tienes los nuevos comerciales tienes que ajustar muchas cosas no es un giro fácil para hacer por una empresa tiene mucho mérito me recuerdo sí sí yo creo que la oportunidad estaba ahí nos estaba aprovechando antes palancamos el éxito nos debilita y yo creo que no no te esfuerzas en otras oportunidades que quizá tienes enfrente simplemente porque te está yendo muy bien y eso y te debilita ese éxito pero en cuanto te aprieta y te esfuerzas es eso lo has explicado muy bien tienes que crear equipos que a lo mejor nunca habías pensado qué pereza ponerme ahora a crear una división entera con el mercado chino que es completamente diferente muchas veces para que te hagas una idea es es muy curioso este tema con las exportaciones se vive muchísimo del del return tax los chinos tienen se les devuelve el IVA en lo que exportan es una cosa compleja no es tan así como que se devuelve todo el IVA se devuelve una parte pero y hay un tema de cambio de divisa entonces hay muchas empresas que viven solamente de bueno hay empresas exportadoras que es básicamente un tipo con un maletín en una habitación de 4 metros cuadrados que tiene una licencia de exportación y lo que hace es una fábrica que no tiene esa licencia de exportación lo contrata y lo único que hace es convertir ese producto X-Works en un producto FOB y se gana un pequeño margen y muchas veces ese pequeño margen es solamente el el return tax esa devolución del IVA y muchas veces solo un 1% porque tiene que pagar la fábrica tiene que pagar otras cosas pero con ese 1% de de un pedido de 100 millones de dólares pues sería un millón de dólares que que ganas en una exportación no es así o sea un tipo en una sala no hace exportaciones de 100 millones de dólares pero para que nos entendamos más el cambio de divisa que ahí se mueve muchísimo dinero entonces las empresas que variaron su modelo de negocio de exportaciones al mercado chino fue muy interesante porque eran empresas que si nunca se habían dedicado al mercado chino no tenía sentido dices que tienes un producto exitoso porque lo vendes en Estados Unidos pues o sea tazas de café o bicicletas estás vendiendo bicicletas tienes la mejor marca de bicicletas en Estados Unidos porque no vendes bicicletas en China bueno pues porque muchas veces compiten tanto entre ellas que al final el margen es solo ese return tax ese 1% muchas veces es tal que así o sea no estoy exagerando ese es todo su margen o sea juegan al límite por eso muchas veces parece que los chinos cuando llegas a una fábrica te dicen que quieren una long term cooperation es la frase que más repiten no no una long term cooperation y llevan 10 años proveyéndote pero el día que un contenedor sale mal prefieren romper la relación a devolverte ese contenedor porque claro han jugado con 1% de profit en todos sus pedidos por tanto necesitarían 100 pedidos para poder devolverte uno entonces claro cuando juegas a eso de repente jugar en el mercado es otra cosa porque dices claro ahora tenemos que jugar a tener beneficio real no ese beneficio que hacemos jugando con los impuestos o con el cambio de divisa entonces es un cambio de paradigma no solo para atender estoy poniendo un ejemplo quizá quizá marginal pero es un cambio de paradigma en muchos sentidos porque vender fuera va por un canal y vender en China va por otro entonces lo que has dicho tú que sería lo contrario están vendiendo en China y de repente salen a vender fuera han tenido que adaptarse a muchas otras cosas que ni siquiera tú estabas considerando y como dices les va bien he visto varias empresas con José de bolsos de secadores que venden en Japón venden en Estados Unidos y no venden en China pero esto y de hecho y todas ellas coinciden en no ahora como han notado que Estados Unidos el cliente va más apurado y venden menos ahora vamos a meternos en el mercado chino y esto es de este año y es muy curioso porque estáis vendiendo solo al extranjero y no vendéis en China que es un mercado gigante y claro a raíz de otro vídeo que tuvimos yo ya lo entiendo es que la competencia en China debe ser feroz exactamente te lo iba a contar con un ejemplo Shein supongo que conocéis esta marca que hace poco bueno decían que iba a superar a Zara es una marca que tiene sí tiene menos de 10 años de vida pero iba creciendo como un 500% de los años bueno pues llegó un momento hace un año o dos que ya decían ya se puede calcular que en dos o tres años superará a Zara el problema es que la están superando otras chinas que vienen por detrás más rápido de lo que ella va a superar a Zara es una pasada al dinamismo y esta marca no es que no venda en China es que nadie absolutamente nadie en China tiene ni la más remota idea de que esta marca existe y es una marca que va a superar a Zara en el mundo nadie nadie o sea nadie que yo haya que yo haya hablado te dice es que no tiene ni idea no la he escuchado nunca es una marca americana es una marca alemana no no es una marca china y está arrasando y conocen Zara porque Zara vende en China y no conocen esta marca que va a superar a Zara en el mundo sin vender en China entonces dices ¿y por qué no vende esta marca en China? pues porque nadie compraría esos productos en China porque no puede competir porque son productos de demasiada baja calidad para los chinos que esto es algo que nos rompe la cabeza es decir producen producen esos productos de mierda perdonad por la palabra para nosotros pero no los producirían para ellos ostras durísimo es durísimo yo creo que en Occidente lo de Sane especialmente para las mujeres es lo más parecido a la droga fuera de la droga sí es una locura ¿sabes? es la idea y el concepto ya no es el fast fashion es ya comprar la ropa al peso prácticamente ahora ya no tiene armarios el armario ya es como 100 kilos de ropa de cosas que a veces te pones una vez a veces ninguna y la verdad es que a mí me da miedito personalmente y Sane es la reina de eso pero de una forma abismal en comparación con la segunda bueno ahora no me acuerdo exactamente lo publiqué creo que no hice un vídeo que hice una publicación en texto creo que era desde que Shin veía lo copian todo obviamente desde que veía un producto que alguien les mandaba una foto de algo hasta que tenían el producto en el mercado ya en Occidente pasaban 7 días diseño producción exportación y venta bueno era una pasada creo que generaban esto hace 3 o 4 años que fue la primera vez que hablé de ellos generaban mil diseños nuevos todos los días o sea la maquinaria que tienen es brutal tanto es así que a veces me dicen claro porque China esclaviza mira Shin como esclaviza no no es que a China se le queda demasiado cara Shin ya ha movido sus fábricas a Bangladesh a Pakistán etc porque al precio a los precios que trabaja obviamente China ya no le sirve entonces bueno van a otro nivel pero fijaos como es China que hay mucha gente que a lo mejor no conoce Shin y ya llega por detrás Timu y un montón de marcas ahora llega TikTok Shop o sea Timu estaba sí o sea Timu ya ha adelantado en 6 meses que solo lleva en Estados Unidos ya ha adelantado a Shin en Estados Unidos o sea es otro gigante que está entrando en España de hecho creo que es uno de los primeros mercados en Europa es España pronto escucharemos todo el mundo hablará de Timu y ya no hablarán de Shin pero es que está llegando TikTok Shop que ya han lanzado en todo el sureste asiático que es su su mejor mercado digamos que va a llegar por detrás con toda con toda la red social de TikTok promocionando cosas que es así como creció Shin regalándole regalándole sets enteros a todos los influencers para que todo el mundo hablara bien o mal de la ropa que habían recibido pues ya veréis es que van llegando por detrás y de aquí a tres meses tendremos dos o tres más y ya dirán TikTok Shop olvídate ya ha llegado no sé qué lo hablé en un episodio perdón todo este nivel de competencia que hay quizá a largo plazo lo que uno termina viendo es siempre compresión de márgenes porque a mí me pasa un poco de veo por ejemplo si mirás Alibaba JD creo que compiten entre ellos y bueno ya todas las plataformas y las cosas acá que estás comentando vos a nivel general es como que me dejan la sensación de que lo que vamos a ver en China siempre es una es de a poco una compresión de márgenes por el nivel de competencia que hay por el cliente ¿no? Sí era lo que decía antes juegan juegan con márgenes tan bajos que no les da para tener servicio postventa una serie de cosas que al final nosotros como clientes hemos validado porque al final era lo que decíais no sé quién comentaba lo de que el cine es como una droga pero es verdad al final sacrificas tú voluntariamente como usuario has decidido que no quieres algo por 15 euros que puedas devolver y que te digan sí señor y que te traten bien sino quieres algo por 3 euros porque te da igual que se te rompa te da para comprar 5 piezas por el precio de lo otro entonces solo que una te salga bien ya imitas la otra imagínate si las 5 me salen bien ¿no? entonces como decíais compras al peso porque ya compras metes una lista y has comprado 12 piezas y te has dejado 60 euros y dices ¿cómo es posible esto? pero claro tienes para los próximos tres meses claro ¿cómo se consigue eso? como decís con margen con margen sacrificándolo todo absolutamente todo no solo servicio postventa sino relaciones laborales de clima de ecología no hablo pero como digo muchas veces se critica eso no, no criticar a los compradores ¿no? al vendedor hay alguien que está pagando por eso y está decidiendo que eso es eso es lo que quiere y luego otra parte que a mí me preocupa mucho cuando esto sabéis más vosotros a nivel bursátil que es fomentar todo esto con deuda que esto muchas veces es peligrosísimo es decir muchas de estas muchas de estas empresas están recibiendo inversiones de primer nivel de segundo nivel o de lo que sea y viven vendiendo por debajo de sus costes para hacer crecer el monstruo más y más cuanto más crece más nuevos inversores llegan y el objetivo final es salir a bolsa cuando ya tienen un monstruo gigante y a partir de ahí y juegan con la idea bueno yo pienso que juegan con la idea de salirse y ganar todo ese dinero cuando la empresa se vaya a la quiebra así es como piensan los chinos pero si pensáramos bien juegan con la idea de en algún momento llegaremos a tal economía de escala que será rentable sí, sí eso es típico pero eso la ha hecho Tesla la ha hecho Amazon han crecido así o sea y Amazon la parte de Amazon propiamente sigue sin ser rentable apenas lo que pasa es que exacto claro podríamos hablar de Uber de Netflix de supervivencia que nos acordamos de las que pero hay muchas que van a ser y no funcionan y al contrario muchas veces es más y más más pérdidas pero no llega a punto de remontar y claro muchas se quedan con pufos pero pero sí es un modelo que vamos se hace yo creo que desde que el mundo es mundo y cuando sale bien sale muy bien y te conviertes en un gigante como puede ser Amazon o lo que está haciendo Tesla mismamente como decía Cipres con los coches o sea Tesla ellos mismos te están diciendo es que vamos a reducir los márgenes porque vamos a seguir bajando precios pero ya lo sabemos y nos da igual es decir vamos a ganar menos dinero sí ya lo sabemos pero claro Tesla es una empresa de la que hace tiempo se reían porque vendía 300.000 coches va camino de vender 2 millones pero es que probablemente en 2 años venda 4 o 5 y 4 o 5 ya es vender no sé cuánto te vende un grupo Renault pero igual 4 o 5 o menos para hacernos una idea sí por ahí andará pero bueno el grupo Renault ya no es nadie al lado de los chinos así que ya son los jefes de la automoción los chinos el número 1 exportando por cierto que eso me parece muy interesante porque yo de esto hablé hace unos años y yo dije a un nivel de tecnología de coches obviamente la tecnología del motor de combustión es algo que es muy maduro porque tiene 100 años para los chinos era muy difícil competir en coches de combustión respecto a las marcas europeas y precisamente esta transición al coche eléctrico a un nivel de timing a ellos les ha venido pero que ni pintado o sea mejor imposible y de hecho se ha visto como han puesto sus esfuerzos en apostar por eso ya desde hace años y ahora se da el punto de que es Tesla grupos chinos y luego tres escalones más abajo el resto del mundo entonces no sé si nos puedes contar un poco de ese tema Sí bueno los explico muy bien antes se decía que los chinos crecían gracias a protegerse de los por ejemplo de las marcas de coches extranjeras y cuando venían a instalar sus fábricas en China les obligaban a una joint venture para absorber ese conocimiento con el traslado de patentes y no sé qué más bueno pues lo que hemos obtenido con eso han sido marcas penosas de coche de combustión en China siempre han sido nefastos es decir cualquier mercado que proteges y no compite lo que haces es que se apalanque justamente porque está cazando en el gallinero entonces eso nunca ha funcionado de repente hay una nueva tecnología que hace que le llamemos coches pero en realidad es otro producto completamente diferente donde todo el mundo empieza desde cero y los chinos apostaron por ello han empezado han empezado a desarrollar marcas de coches cuando nadie lo hacía e incluso el único que compite con ellos que es Tesla le han dado la bienvenida como a nadie en el mundo es decir no solo no se han protegido con Tesla sino que lo han llenado de dinero de subvenciones para que pudiera fabricar en China es decir la competición más feroz posible y que gane el mejor y lo que se está viendo es que a Tesla le está yendo muy bien en China y a las marcas chinas les están yendo muy bien en China tanto es así que todas ellas bueno Tesla creo que ya fabrica el 50% más de sus coches en su fábrica de China han movido producciones de otras fábricas ¿por qué? porque se ha dado cuenta de los eficientes que son los chinos produciendo y gracias a eso por lo que puede bajar precios si la fábrica de China es la más grande de todas creo que está en 750.000 coches al año lo cual es una absoluta barbaridad ya te digo que este año va a ser 1,8 1,9 millones y la capacidad que tiene la fábrica de China es de 750.000 o sea es algo absolutamente increíble a mí de lo que nos cuenta Adrián de la competencia que hay de la lucha que hay en el mercado chino lo que dice José pues claro eso acaba llevando a reducción de márgenes pero lo que me preocupa es el efecto darwiniano que tiene eso de cultivar ese tipo de bestias empresariales y que un día salgan de China pues claro tú coges a un chino empresario que lleva 20 años en China batiéndose el cobre con esos salvajes en la competencia lo llevas a Italia y dices esto es jauja esto está chupado y esto de alguna manera van a arrasar lo que se está haciendo ahí es un caldo de cultivo de bestias empresariales que más pronto más tarde saldrán a futa y cuando lo hagan a ver quién los para porque están a otros niveles es imparable solo puede competir Tesla y veremos si es capaz de mantener el ritmo porque Tesla dice bajo precios pero los chinos bajan más y tienen menos costes y las baterías son chinas entonces vamos a ver quién puede más en esa batalla que parece que hayan llegado un pacto también para no sangrárselos unos a los otros porque hay mercado todavía para todos pero en Europa tú lo decías Italia sería la segunda provincia china seguramente en PIB es decir es una provincia más de 33 entonces para los chinos ganarse un mercado como el italiano bueno bajamos hasta que reventemos a todos los demás entonces ¿qué va a hacer Europa? pues lo que hace siempre protegerse va a cerrar fronteras va a decir que los coches chinos no son bienvenidos pues no lo sé pero es que Europa no es China los coches chinos ya están por ejemplo en Noruega ya hay marcas de coches chinos y yo no sé si creo que las noticias de la semana pasada Adrián no sé si la viste que Volkswagen invirtió creo que son 700 millones de euros creo que es en Xpem ¿verdad? Sí no estoy seguro de la marca sí sí no yo tiro más por los franceses que es donde más he escuchado que van a intentar que obviamente la industria automovilística francesa que solo funciona de esta manera sí habrá otras marcas que tengan más opciones pero los franceses sí que seguro que van a intentar parar a los chinos si no es directamente prohibiendo va a ser lo que proponían que creo que se aprobó de hecho es que las subvenciones solo sean si el coche está fabricado dentro de la Unión Europea de todas maneras como decís al final si hay uniones entre fabricantes o los chinos compran una fábrica una marca europea o usan a Turquía claro históricamente se ha usado a Turquía Europa necesita vender en China o sea Europa está ahora si tú a Europa le quitas el mercado chino a los alemanes por ejemplo a Volkswagen a Louis Vuitton a muchas de estas empresas si les quitas el mercado chino se van se hunden sí claro para el cliente sí pero hablamos de coches o sea Louis Vuitton nadie le va a quitar el mercado chino pero si las marcas alemanas y francesas les quitas el mercado europeo es lo único que le queda a Europa las marcas francesas en mi opinión ya están muertas para mí todo lo que es marcas tipo Renault Peugeot Fiat esa gama media también están muertas porque se da el punto de que hoy en día un Tesla es que prácticamente o sea yo veía el otro día una comparativa entre un Tesla y un ID3 de Volkswagen y costaba como no sé si eran 15 o 17 mil euros más el de Volkswagen trayendo lo mismo ponías las mismas especificaciones y eran como 17 mil euros más y es en plan es que es imposible que eso compita ¿sabes? entonces al final Tesla va a entrar y está entrando y ha entrado de hecho en Europa como le da la gana y por esa parte quizás de un segmento un poco más por debajo es que te van a llegar los chinos y te vas a decir es que por 30 mil o 25 mil euros Renault me ofrece este coche una especie de Clio eléctrico que no trae nada 80 caballos y demás y me compro este pedazo coche chino que me trae de todo ¿sabes? y trae 250 caballos o más y demás entonces para mí ya están muertos pero yo creo que esto lo solucionas con sí exacto es un zombie Europa en muchos casos es un muerto que todavía no lo sabe y por eso se mueve pero esto se soluciona con subvenciones con intervencionismo es decir esos 17 mil euros que dices de diferencia pues si los pagamos entre todos al final hacemos competitivo a ese Volkswagen y esa creo que es la solución de muchos burócratas europeos es decir que lo paguen todos entonces nos van a poner un impuesto o le van a dar una subvención a los coches para que el coche europeo siga siendo competitivo y lo único que podrá hacer Tesla y las marcas chinas es fabricar en Europa para poder competir pero también veremos que no sé si Tesla fabricando en Europa será tan competitivo es decir lo que ha hecho Tesla es llevarse todas las producciones que ha podido a Asia y sacar los coches desde Shanghai porque ha visto que ahí es donde puede bajar precios entonces a lo mejor fabricando en Europa y los europeos con subvenciones ahí ya pueden competir no lo sé es hacer un poco no porque ya tiene la fábrica de Berlín entonces por eso Tesla si es que Tesla ya lo es una realidad porque tienen la fábrica de Berlín que no la paran de ampliar es que los márgenes de Tesla son buenísimos ¿por qué? porque precisamente han empezado una hoja de cero para decir vamos a hacer un coche así ¿sabes? el problema de las marcas tradicionales es que han dicho vale vamos a coger un coche como se hace en toda la vida vamos a quitarle el motor de combustión y vamos a ponerle un motor eléctrico y Tesla ha hecho algo totalmente distinto y el mérito es no solo eso sino que cada prácticamente cada año se reinventan ¿sabes? entonces claro a un nivel pero ya dice mucho que los únicos que pueden hacerle sombra a Tesla que para mí es hoy por hoy probablemente en el top 3 de empresas de innovación del mundo innovación real no hablar de inteligencia artificial por hablar de inteligencia artificial ¿sabes? y las únicas empresas realmente automovilísticas que le pueden hacer sombra son chinas es que Volkswagen es lo que digo Volkswagen en vez de meter 700 millones suyos en ponerse a hacer ellos coches eléctricos buenos han metido nada menos que 700 millones en una empresa china y parte de ese pacto es oye muy bien hecho por cierto por parte de Volkswagen muy bien para mí es muy inteligente muy inteligente sinceramente sí pero dice mucho ¿sabes? sí, sí, totalmente a ver chicos yo creo no, os quería solo por concluir estoy de acuerdo con todo lo que decís el tema es que es que no sé si los políticos europeos están de acuerdo con todo lo que decís entonces yo creo que que van a morir matando es decir van a intentar como decís si la fábrica ya está ya está en Europa pues les va a costar más pero yo creo que que en los próximos 2-3 años vamos a ver una avalancha de prohibiciones de regulaciones de todo tipo de guiones para intentar parar sobre todo a los vehículos chinos o sea si no pueden competir con Tesla no competirán pero yo pienso que sí que van a intentar parar por todos los medios a los coches chinos y vamos a ver vamos a ver si lo consiguen porque los chinos también tendrán sus armas es que es lo que te decía que igual no se queda solo en los coches porque hay una guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China pero Europa no tiene muchas herramientas para poner trabas a la entrada de productos chinos porque ya necesita de sus ventas en China entonces y evidentemente si tú le tocas los huevecillos a los chinos ellos te van a responder con otra cosa y no estamos en mucha situación de eso pero a ver José hace esa pregunta yo tengo dos cosas dos cositas sobre el tema de los casinos y otra con los Bricks y matamos esto porque si no Adrián llegará al millón de suscriptores y ya no querrá venir porque estos pesados me tienen ahí toda la noche ¿vale? No, yo me quedé a ver también una especie de reflexión ¿no? de todo lo que he hablado con Adrián desde que lo conocemos y que encontramos su canal creo que una de las grandes cosas también que he sumado a los análisis de las empresas que uno sigue de China es este tema muy claro de la competitividad que hay internamente y como me parece que como inversores hay que tratar de entender muy bien el negocio para ver que ese negocio tenga ciertas ventajas en relación a los demás o sea que no solo mirar los márgenes en los balances y en los resultados sino entender bien el negocio y ver que ese negocio tenga una ventaja muy concreta que haga que ese negocio perdure y pueda crecer porque el nivel de competencia que hay o sea el nivel de competencia que hay y en el caso nosotros tenemos Consum en cartera que hablamos siempre la nombramos el tema de las compras centralizadas de medicamentos que siempre lo nombramos que impulsó el gobierno también es un espacio que creó una leyes que sacaron que fomentan la competitividad a más no poder en el sector al nivel darwinista o sea matarse para que su revista es más fuerte exactamente ponen a ver se va a llevar los pedidos los pedidos estatales se lo va a llevar el que el que proponga el precio más barato y ahí es darwinismo fomentado por el por el estado chino así que me parece eso me parece una de las grandes enseñanzas de enseñanzas de haber escuchado Adrián desde que lo conocemos es eso hay que tener muy en cuenta entender los negocios cuando se invierte en China como inversor de buscar seguridad a futuro y de un dividendo sostenible a futuro de la deuda que haya ventajas en el negocio que estás pensando porque la competitividad es feroz totalmente a ver Adrián tengo que preguntarte por esto porque es es un sector que estamos muy encima últimamente en el club y son los casinos nosotros estamos yendo a un casino en Camboya que bueno una inversión que parece muy interesante pero tiene una cosa que nos molesta y es que hasta el COVID había un montón de chinos que iban a Camboya a gastarse su dinero en el casino y todos felices pero pasó el COVID hubo algunas regulaciones por parte del gobierno y ya no han vuelto tantos chinos a Camboya a jugar al casino entonces ¿tú sabes algo sobre este tema? ¿sabes si los chinos no están saliendo de turismo al exterior tanto como solían? ¿hay algo de eso? Hablo a nivel tuyo personal no veo ninguna aisis de tu sentimiento o cosas que sepas concretas Sí, sí, sí bueno no sé si lo sabéis es curioso pero estoy muy conectado con los casinos de Camboya por muchas razones de mi experiencia profesional pero bueno con respecto a lo que me preguntas acá estamos hablando puntualmente nombremoslo de Naga World el que está Naga Core sí oye que por cierto por cierto el like y el subscribe que nunca lo pedimos chavales hombre por favor si eso un like y un subscribe ya está adelante hasta el final ya nos vamos a tomar venga ¿te avisa dónde son los dueños de Naga World? el Dr. Chen que no era de Malasho creo que es Malasho que lo sabéis todo hombre el Dr. Chen sí, sí, sí es súper interesante el tema de los casinos en Camboya es súper interesante es súper peligroso lo he vivido todo arriba abajo y os puedo contar pensaba que me ibas a decir algún casino de Sijanupil pero no, no si me habláis de Naga World está muy bien porque es el es el mayor casino de la historia de Camboya entonces muy bien por ahí os iba a decir que no os fiéis nunca el dinero de los casinos y menos o sea de la contabilidad de un casino y menos de un casino de Camboya porque son un lavado de dinero increíble pero pero de todos ellos Naga World quizás es el más serio aún así es súper interesante un día fuera de cámara cuento mis peripecias porque las he vivido de todos los colores pero no se puede fijaos si explico cosas sobre todo y esto no lo puedo explicar entonces a ver lo que dices ¿por qué no están saliendo los chines? no es verdad que nos han recuperado nos han recuperado los viajes después de después de COVID le pasa a Tailandia le pasa a muchos lugares que conozco entonces no están saliendo también hay muchas noticias esto me ha sorprendido últimamente siempre lo ha sabido para los chinos piensan que Tailandia es peligroso que se están secuestrando chinos que antes era Filipinas el lugar que más miedo tenía los chinos ahora se oyen cosas de bueno ahora en los últimos años pero justo estos días me hablaba gente de no 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 voy a Tailandia porque ahí están secuestrando chinos lo han dicho varias personas entonces hay como un miedo pero aparte hay como un miedo a lo desconocido con el COVID como siempre el COVID se ha explicado muy mal en China los chinos al principio pensaban que el COVID era para siempre si cogías COVID era como SIDA por decirlo de alguna manera entonces que siempre ibas a estar como manchado y tenía mucho miedo a enfermarse cuando nadie se enfermaba después que ya cuando vieron en 2022 que era como una gripe no quiero entrar en la polémica esa pero bueno mayor o menor pero el tipo de enfermedad voy a decir no la gravedad de la enfermedad el tipo de enfermedad pues ya entendieron mucho más pero no tienen nada de información sobre qué pasa en otros países no saben si todavía están con COVID si no están con COVID si es peligroso ir si no es peligroso entonces yo creo que todavía les falta arrancar yo creo que todavía en 2023 no recuperaremos o sea aún queda desconfianza fruto del COVID que en principio debería poderse solventar los próximos meses o años o sea no hay una restricción por parte del gobierno o algo así no 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 es simplemente psicológico que yo sepa déjame pensar pero no 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 o me estoy perdiendo algo o bueno tampoco soy un experto en esto por supuesto nadie te va a juzgar aquí por nada estamos encantados no no pero diría diría que no la hay que es algo voluntario es una autorrestricción digamos porque todavía hay desconfianza sí 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 no solo por tema COVID como decía también por inseguridades por no saber lo que te vas a encontrar porque quizá nos están promocionando los viajes por culpa de que nos están haciendo viajes entonces las empresas todavía no están arrancando lo que habíamos visto un poco también era que el gobierno de Camboya estaba exigiéndole un poco a China si aumentaba los vuelos que todavía no estaban no estaba cerca del nivel de vuelos de 2019 eso nos ha pasado con China para muchos para muchos destinos por ejemplo hasta hace poco nos habían bueno creo que no se han restablecido ni por asomo las frecuencias entre España y China porque no está todo totalmente abierto entonces claro es un poco el pez que se muerde la cola como no hay turistas no restablezco vuelos como no restablezco vuelos no hay turistas y los precios están por las nubes bueno es eso hasta que no de hecho creo que el gobierno chino iba como a incentivar poner dinero público para abaratar vuelos para que las aerolíneas lanzaran esto con Europa entonces con el sureste aséptico no sé cómo funciona pero imagino que es parecido no te puedo decir exactamente pero todo es como una remora todavía vale genial genial y última cosa es que esto a ver es que parece una economía dirigida muchas veces porque tenemos un conflicto entre China y Estados Unidos comercial te pongo un arancel por aquí yo te restringo una exportación por allá y tal vale los datos que tengo yo del último año reflejan una bajada del 8% en el comercio en las ventas de China hacia Estados Unidos pero sin embargo China ha aumentado sus exportaciones un 2,7% a pesar de esta reducción con su mayor cliente y es que con los BRICS el aumento ha sido del 13,7% y con Europa ha aumentado un 2 y pico Europa digamos que está tampoco tiene mucho que decir entonces tú estás notando este cambio de dirección en las empresas chinas hacia los países de África hacia el sudeste asiático hacia Oriente Medio y alejándose paulatinamente de Estados Unidos sobre todo y supongo que también en parte de Europa hay cambios notan cambios en la pie de calle pie de empresa a ver yo no lo he notado pero yo no soy no soy público objetivo de tu pregunta porque yo no vendo a Estados Unidos vendo muy poco entonces todos mis clientes cuando digo vendo quiero decir los clientes que yo llevo venden sobre todo a Latinoamérica a Europa entonces claro como ya vendían antes no sé si ha aumentado o sea sí que aumentan las ventas en Latinoamérica pero no sé si es a costa de menores ventas que se hacen en Estados Unidos tampoco he notado fábricas que me digan me está yendo muy mal con Estados Unidos aunque no sean mis clientes sí que la fábrica puede ser que vendiera a Estados Unidos no noto nada también te digo os fiáis mucho de los datos de China y a mí me da mucho miedo eso no yo no es que me fíe ni no me fíe yo no tengo otra cosa los lees claro sí los entiendo pero muchas veces cuando algo no te cuadre cuando hay un red flag dale validez a tu intuición y no te fíes cuando algo no te cuadre no te fíes porque muchas veces el otro día alguien estaba discutiendo que me encantó la discusión porque ahora no me acuerdo cómo era pero era algo como que por decir algo había 50.000 dólares de exportación de China a Vietnam y en cambio Vietnam declaraba unas importaciones de 30.000 dólares por parte de China y alguien decía ¿cómo es posible esto? ¿cómo es posible que en 2022 China le haya vendido 50.000 o sea exportaciones de China a Vietnam 50.000 dólares importaciones desde o sea desde China de 30.000 dólares hay 20.000 dólares que no cuadran si nos fiamos de las dos cifras no es que se hayan equivocado de los decimales el rango de errores es considerable decía ¿qué puede ser esto? pues mil cosas puede ser que alguien me haya declarado a tiempo esas compras y se paguen impuestos al año siguiente y eso se compute para el año siguiente puede ser que haya ahí exportaciones en negro pueden ser muchísimas cosas entonces esto funciona muchísimo en China os voy a decir un dato que quizá claro con un dato tan grande como es el de Estados Unidos quizá no es tan significativo pero es significativo en muchos datos de exportaciones de China mucha parte de lo que exporta a China se exporta a través de Hong Kong entonces las exportaciones de China y de Hong Kong las importaciones de China y de Hong Kong están separadas en las cifras entonces siempre hay que juntarlas porque en ocasiones vas a ver que imaginemos que fuera este el problema que ya digo que las exportaciones de Estados Unidos son un dato suficientemente grande como para que se diluyan este tipo de errores pero imaginemos que China le exportara a Estados Unidos 100 y Hong Kong le exportara a Estados Unidos 20 el total han sido 120 el año siguiente quizá China le exporta a Estados Unidos 90 y Hong Kong le exporta a Estados Unidos 30 el total ha sido 120 esos 10 que cambian se los ha exportado China a Hong Kong esto pasa muchísimo ya digo que son cifras tan grandes pero eso hay que tenerlo en cuenta ¿por qué? porque muchas veces encontramos mejores ofertas para exportar desde Hong Kong porque Hong Kong tradicionalmente ha tenido menos restricciones en Estados Unidos que China de hecho de hecho Estados Unidos le empezó a poner restricciones hace un año o dos recuerdo las noticias porque decía que se estaba colando muchísimo había unos problemas arancelarios y entonces votaban por hundir a Hong Kong usarlo también como moneda de cambio las negociaciones arancelarias con China esto mismo ha pasado en toda la guerra tarifaria con todo el sureste asiático esto lo explicaban muchos de mis episodios mis clientes me pedían enviar desde Vietnam enviar desde Malasia enviar desde Camboya a Estados Unidos porque no pagaban aranceles entonces en Camboya en el puerto de Sihanubil donde están todos los casinos menos el Nara World ahí llegaban los barcos chinos y es que ni paraban les cambiaba la bandera porque ahí es todo todo es posible y se les cambiaba la documentación y salía para Estados Unidos y era producto camboyano y me había parado me había parado pero ya ya para cambiar la bandera tomar un refrigerio y darse la vuelta exacto esto en Malasia o en Vietnam se hace con un poquito más de decoro es decir si se descargan los productos si se reempaquetan o se hacen otras cosas para que parezca que es un producto malayo vietnamita y se envía a Estados Unidos y después muchas veces la tercera opción hay varios negocios de estos pero otro que es más legal o sea es totalmente legal de hecho es que una fábrica china que tiene fábrica en China y en Malasia pues los productos a Estados Unidos ya no los enviamos desde nuestra fábrica en China los enviamos desde nuestra fábrica malaya para que no paguen esos aranceles impuestos por la guerra para dejaría de trampa yo estoy viendo esto de los malayos estos son unos cracks sabes que este año se han disparado las exportaciones de petróleo malayo porque viene el petróleo de Vladivostok a la vuelta del puerto y se va para Europa Malasia es otro país a observar igual que Indonesia hablo siempre de Indonesia porque me encanta porque son 280 millones y un idioma fantástico pero vamos el malayo es el mismo idioma prácticamente hay menos diferencias entre el Bajasa indonesia y el Bajasa de Malasia que entre el casiano y el catalán por decirlo de alguna manera muchas menos diferencias entonces bueno me gusta mucho la economía indonesia e investigar por ahí pero Malasia es otro país que por su cercanía con Singapur por ejemplo hay muchos singapurense haciendo negocios en Malasia es brutal todo lo que se mueve Kuala Lumpur es un centro de negocios top a nivel mundial y pero vamos igual que Vietnam igual que otros lugares donde están haciendo muchos negocios tanto locales como chinos que están moviendo todos esos hilos para lo de siempre lo que decíamos juegan tanto con los márgenes un poco lo que decía José también que tenemos que buscar ese punto de eficiencia máxima porque porque ahorrarnos un arancel un 2% puede ser la vida entonces se mueven barcos por todo el sureste asiático de mil maneras como decía completamente ilegal un poco ilegal o ya legal abriendo una fábrica y enviando desde esos lugares desde una segunda fábrica porque es súper importante llegar a esos márgenes para poder competir entonces todos esos datos que me preguntaba sobre por qué bajan las exportaciones habría que ver cómo sustituye Estados Unidos esas exportaciones porque lo que verás y esto me juego lo que queráis me juego una noche en el nada que todo lo que baja de China sube de Malasia Vietnam sobre todo de esos dos sitios porque es un cambio de balances en Asia pero no es que las fábricas hayan vuelto a Estados Unidos para hacer América ni que los chinos hayan tenido que cerrar las fábricas ni mucho menos vale vale pues a ver chicos llevamos una hora y 20 salvo que tengáis alguna cosa no hay que ir cerrando porque si no el pobre Adrián ya no es que con un millón no nos atienda es que igual llega a 105.000 que probablemente sea la semana que viene mañana ya estamos en 110 ya estamos en 110 madre mía es que hemos hecho no la verdad es que agradecerte muchísimo tu tiempo sabemos que llevas viajando en las últimas semanas muchísimo y nosotros siempre obviamente tenemos la ilusión de entrevistarte porque bueno ya conoces la filosofía de nuestro canal de las cosas que no podemos hablar de todo pero siempre de lo que hablamos si nosotros no sabemos de ello que es lo más normal siempre buscamos a la gente que realmente sabe y obviamente hablar de China para nosotros es hablar contigo así que siempre siempre muy agradecidos de que te pases por aquí bueno gracias a vosotros siempre me tratáis muy bien y me tenéis sobreestimado yo creo que al final soy un explorador que está por aquí dando vueltas y de cosas pero puede tener un sesgo brutal porque al final lo que vemos no tiene por qué ser la realidad sobreestimado porque lo que estás haciendo tiene muchísimo valor porque yo tengo información de las empresas veo lo que publica la prensa y es que a nivel de China la información que tiene el europeo medio es como si fuésemos Corea del Norte es decir está muy manipulada está siempre buscando ofrecer una visión negativa siempre da igual no vale el tema siempre se procura darle la visión más negativa posible y eso nos lleva a los inversores a cometer errores es decir yo creo que hay muchas oportunidades en China que la gente no está aprovechando porque se han generado una visión de China errónea por culpa de la manipulación y del control que hay de la información que es muy tendencioso y vale tú tendrás tus implicaciones y lo que vale pero al menos es una visión totalmente distinta y de alguien que está en la calle y que a ver tú no te ganas la vida con YouTube de momento si sigues creciendo a este ritmo al final sabes pero yo creo que lo haces porque primero ves que a la gente le interesa porque es normal y segundo porque te apetece y porque me apasiona sí, sí, sí la verdad es que es súper interesante siempre más allá del sesgo los sesgos que pueda tener obviamente que todos los tenemos es siempre intentar mirar la oportunidad intentar todos los ojos miran a China a pesar de esa desinformación que dices que hay hay que explorar un poquito el término de arbitraje informativo en lugar de arbitrar entre los mercados hay que arbitrar entre las noticias para intentar ver quién te da la información sí, sí, totalmente y es un poquito lo que le digo muchas veces a mi equipo los que estamos en China es mirar donde todo el mundo mira e intentar ver lo que nadie más es capaz de ver pues estamos siempre ahí buscando buscando ese diferencial que pueda ser interesante para mis clientes o en este caso para vosotros así que si os puedo aportar pues genial me lo paso muy bien en estas conversaciones así que cuando queráis pues muchísimas gracias tanto para el canal como para mí personalmente porque me has ayudado mucho o sea yo he sacado mucho provecho de la primera entrevista y de esta también así que muchísimas gracias Adrián y deseamos lo mejor y cualquier cosa que hay desde nosotros ya sabes dónde estamos claro que sí un abrazo muy fuerte hasta luego un abrazo chao chao